Tipología Bíblica El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 16 Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. La palabra griega, tupos, se traduce por ejemplos. Y encierra la idea de modelo, o ilustración, o tipo. Pablo anota, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros. 1 Corintios 10.11 ¿Qué cosas? En este caso, Pablo se refiere a sucesos relacionados con el éxodo del Antiguo Testamento. Por lo tanto, un tipo es una ilustración, un patrón bíblico, generalmente del Antiguo Testamento, que toma la forma de un modelo relativo, o persona, o cosas. Hebreos 8.5 nos dice que el tabernáculo se basaba en un modelo celestial que le fue mostrado a Moisés en el monte Sinaí. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Esteban dijo en su sermón, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como habían ordenado Dios cuando dijo a Moisés que hiciesen conforme al modelo que había visto. El tabernáculo y más tarde el templo son tipos que se convierten en modelos que revelan elementos clave del plan de salvación de Dios. Hay muchos ejemplos de cómo modelos y patrones en vías individuales proporcionan tipos. Podemos ver dichos tipos en elementos claves de la vida de personas del Antiguo Testamento, tales como Abraham, Isaac y José. En Génesis 22, el modelo de Abraham que ofrece a Isaac, prefigura muchos hechos que reflejan la muerte y la resurrección de Jesús. El Señor dijo a Abraham, Toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas y vete a la tierra de Morián, sobre uno de los montes. Génesis 22, 2 Este versículo es un paralelo al de Dios, el Padre, ofreciendo a Jesús, tu único hijo, el monte en tierra de Morián. No creo que fue el mismo monte de Jerusalén, donde se construyó el templo de Israel y se ofrecieron sacrificios. El ministerio de Jesús se desarrolló principalmente alrededor de este sitio. Isaac es un sacrificio voluntario. Génesis 22, 5 al 9 Como lo fue Jesús, la disposición de Abraham para sacrificar a Isaac y el sacrificio final de un carnero. Génesis 22, 9 al 14 Ilustra el sacrificio definitivo y la prohibición de Cristo para nuestros pecados. Ciertos hechos en la vida de José son un tipo y una anticipación de la relación de Israel con su Mesías. José revela a sus hermanos un sueño que lo presenta con señoría sobre ellos. Génesis 37, 5 al 9 José es rechazado por sus hermanos. Génesis 37, 10 al 11 Sus hermanos conspiraron para matarlos. Génesis 37, 18 al 20 Pero los venden como esclavo. Génesis 37, 25 al 29 Lo que significa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Mientras tanto, sin que su padre Jacob lo supiera, José llegó a una posición de gran poder, influencia para sobre todo las naciones gentiles a causa de los acontecimientos sustentados por una hambruna. Génesis 41 Sus hermanos van a Egipto para conseguir comida de los gentiles. En ese momento, José se identifica misericordiosamente y restaura la relación que se había roto. Génesis 42, 45 Eso muestra la conversión de Israel a Jesús como su Mesías en los últimos tiempos durante la tribulación. Lo que lleva a la bendición milenial para Israel. Génesis 46 A muchos tipos posibles en la Biblia. Sin embargo, un acontecimiento o concepto bíblico se puede establecer como tipo solo después de que el texto se haya interpretado históricamente y se haya determinado el patrón de los acontecimientos. La connotación tipológica no se debe usar como primer acercamiento interpretativo de ningún pasaje. Una tipología apropiada solo se puede establecer en perspectiva. A comparar los patrones de acontecimientos históricos con el plan de Dios para la historia pasada y futura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!